¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico e interminable canal del taller de bebidas. Sí, interminable porque nunca, nunca paramos de ofrecer nuevos brebajes. Vamos a entrar de lleno en lo que tengo hoy aquí para mostraros, para enseñaros que es una cerveza tipo Pale Ale, pues de muy cerca de donde estamos. No realmente local, pero sí, es una cerveza escocesa. Ya sabéis que estamos en Glasgow, en la ciudad más populosa de Escocia. Y bueno, pues esta cerveza concretamente viene de la Loch Lomond Brewery. Ya os presenté algunas otras cervezas de la Loch Lomond Brewery. El Loch Lomond es un lago, concretamente es el lago más grande de toda la isla de Gran Bretaña. Lo tenemos acá muy cerca de Glasgow. Y muy cerca de Loch Lomond, en la ciudad de Dunbarton, que es como una ciudad dormitorio de Glasgow. Por eso digo que está muy cerca, esta cerveza viene de acá al lado, prácticamente. Bueno, pues de Dunbarton es de donde viene esta cerveza, es donde está ubicada la Loch Lomond Brewery. ¿Qué cerveza es? Porque en Loch Lomond Brewery hace muchos tipos de cerveza diferentes. Bueno, pues concretamente esta modalidad o esta cerveza es la llamada Stag Du. Como veis, sale aquí un ciervo ahí muy bonito. Y ahora os voy a explicar un poco el tema de la nomenclatura, antes de entrar en detalles con la cerveza. Bueno, Stag Du es una expresión que se utiliza para designar a una despedida de solteros. Sería lo correspondiente en español. Stag Du, una Bacalos Party, que se dice también en América. Bueno, pues acá, en Escocia, la solemos llamar Stag Du. El término Stag también es un término medieval que se aplica para denominar a los ciervos machos. Ahí está. Por eso sale ahí el ciervo, mirándonos ahí fijamente. Bueno, pues el juego de palabras entre el Stag Du, entre el ciervo macho y la Stag Du, la despedida de soltero, pues de ahí es de donde sale esta cerveza. ¿El por qué tiene esta nomenclatura? Pues no tengo ni idea. Pero bueno, le han puesto el nombre a la cerveza y la ilustración del ciervo macho. Todo muy bien. Decir que es una cerveza tipo Pale Ale. Ya sabéis que no es lo mío, el tema de los seis. Ya la estamos abriendo y la vamos a servir. Y bueno, aquí hay una especie de pequeña leyenda con características. Dice que tiene aroma a frutas tropicales, sabor a frutas cítricas y un final dulce, como un jugo dulce. Sweet Juicy Finish, como un final a jugo dulce. Sin filtrar, cerveza sin filtrar, también nos lo dice aquí. Beber fría, fantástico. Y 4.7% de volumen de alcohol. Lo estaba buscando. Bueno, viene presentada... Bueno, ya habéis visto que la lata en la presentación del ciervo ahí mirando pues es muy bonita y demás. Viene presentada en medida de 440 mililitros. Ni siquiera llega al medio litro. Algo que me disgusta bastante. Porque siempre se me queda... Todo lo que sea por debajo del medio litro se me suele quedar corto. Vamos a servirla y vamos a ver qué presencia tiene. Yo, en principio, lo que veo es que efectivamente estoy intentando ajustarla al vaso de pinta. Se me queda un poco corta. Porque 440 mililitros es bastante menos de una pinta. Bueno, ahí tenéis. Podéis ver efectivamente que tiene un aspecto que tiene muchos paleils. Que es este amarillo destellido, podemos decir. Un amarillo pálido, opaco también. Fijaos. En ocasiones estas cervezas parecen incluso como de trigo. La espuma parece bastante densa. Lo que me da que vaya bajando rápidamente. Bastantes burbujitas. El gas que en ocasiones a mí me molesta que tenga mucho gas. Y tengo que decir que aquí, en algún sitio del cielo del aroma, el aroma ese tropical, huele, no sé muy bien a qué, pero como a muchas frutas juntas. Es más, la estaba lanzando en el vaso y ya me estaba saliendo el olor, el aroma. No sé si esto me va a gustar mucho. Cuando estas cosas experimentales que hacen de, con los paleils, que les ponen sabores cítricos tropicales. Por eso no me gustan los ales, los paleils, básicamente. Vamos a ver qué tal está, en cualquier caso. Tengo que decir que estas cervezas, los paleils, las cervezas que no me suelen gustar mucho, las suelo tomar para desayunar, como es el caso de hoy. Y así, como es lo primero, que uno se mete en el cuerpo, pues no le sienta tan mal. O sí. Esto no va a ser santo de mi devoción, el estar de oeste. Es cierto que no está tan mal como otros paleils, pero sí, se pasan con el cítrico. Dicen que tiene un sabor como dulce, al final. Yo diría que es como agridulce. Incluso pega un poco en amargo ese sabor final. No, no, no es mi cosa esto. No es mi cosa, pero no está. Dentro de lo que debe de ser un paleil, que a mí no me gustan, pues no está mal. Está mejor que otros que probé. Así que me voy a acabar mi desayuno. Y ya, pues, luego si eso, seguimos con alguna otra cerveza. Algo mejor o peor, ya veremos. Porque aquí en el taller es que lo presentamos todo. Me encanta. No somos exquisitos, realmente. Cualquier cosa, todo va para adentro.